Una enorme responsabilidad que espera sacar adelante con el apoyo de todos los miembros del Consejo Municipal. Así catalogó Hugo Rodríguez la misión que le espera como nuevo alcalde del Cantón de Palmares. En entrevista con Noti3, el funcionario dijo estar convencido de que la labor será muy positiva y para ello comenzará a evaluar la situación en que se encuentra la municipalidad. Además afirmó que su objetivo es trabajar muy de la mano con los dirigentes comunales. ¿Cuál es el sentimiento que le embarga a pocos minutos ya de asumir la alcaldía municipal? El primer sentimiento que siento es un agradecimiento, un agradecimiento profundo por la gente que confió en nosotros porque votar por alguien es confiar, confiar, creer en alguien porque no hay manera de demostrar cómo va a ser el futuro. Es pura confianza y eso es un sentimiento que yo siento. Quiero decirle muchísimas gracias a todo el pueblo y tengo un sentimiento también como de un llamado a la unidad para trabajar juntos todos. Hugo, ¿cómo visualiza estos primeros días de trabajo aquí en la alcaldía? Ya ha perfilado un poquito, ha venido a conocer cómo está la situación, se ha enterado del funcionamiento que venía desarrollando porque usted ahora entra, pero entra sujeto a un presupuesto que ya fue aprobado, digamos, ese tipo de situaciones. ¿Cómo lo visualiza estos primeros días? Sí, en efecto, lo primero que pensamos hacer o una de las principales acciones es reconocer qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos recibiendo, dónde estamos ubicados, qué presupuesto tenemos, para ver cómo podemos ir poco a poco acomodándonos a nuestro plan de trabajo. Hugo, los dirigentes comunales siempre tienen mucha expectativa de tener cercanía con la municipalidad por ser el gobierno local. ¿Cuál va a ser su posición con respecto a trabajar de la mano con los dirigentes comunales? Totalmente abierta, porque si no, no se puede hacer nada, si no se trabaja con las comunidades. En nuestra posición, sí, lo dijimos, que la municipalidad es de todos y para que sea escuchada la municipalidad, las peticiones y las inquietudes tienen que venir desde las propias bases, desde las comunidades. Ellos son los que mejor conocen los problemas, entonces la tarea de nosotros será escucharlos para ver de qué manera podemos atender esas necesidades. Retomando un poquito el plan de gobierno, el plan que se ofreció, ¿prioridades que tenga Hugo Rodríguez ya como alcalde del Cantón? Prioridades, primero, como les decía, reconocer la municipalidad, ver si se puede, no, creemos que se puede optimizar el funcionamiento. Queremos hacer un listado y una priorización de las vías públicas que necesitan intervención, mantenimiento, de acuerdo con las necesidades que tengan las comunidades. Y en tercer lugar, digamos, queremos hacer algo en relación con el manejo de los desechos sólidos, que poco a poco vamos a ir acomodando ese tema y con los temas ambientales. Rodríguez concluyó diciendo que las puertas del municipio estarán abiertas para escuchar las necesidades que se tengan en los diferentes distritos del Cantón.